¿Hasta qué año Máscara Sagrada formó parte del Consejo Mundial de Lucha Libre? Bueno, del Consejo Mundial de Lucha Libre estuve yo hasta el 92, que se creó Lucha Libre AAA, con la apertura de AAA, fue precisamente en el puerto de Veracruz, el que fue el 15 de mayo del 92, en el auditorio de ahí mismo del puerto, y sí, fue un lleno total ahí en el puerto, y en toda la ciudad donde se presentaba la gira de AAA, eran pues llenos, llenos enormes, era lo mismo Veracruz como Coaxacuarco, Minatitlán, lo que era Campeche, lo que era Mérida, lo que era Cancún, Cozumel, como era Oaxaca, lo que era Tapachula, lo que era Acapulco, Iztapas y Guatanejo, por el lado de Lázaro Cárdenas, lo que era Vallarta, Michoacán, no se diga Mazatlán, Culiacán, Mochis, Mochis Hermosillo, lo que era Ciudad Juárez, lo que era Chihuahua, lo que era Durango, lo que era Torreón, lo que era Nuevo Laredo, Nuevo Laredo, Reynosa, Matamoros, Monterrey, Tampico, Tampico, Tuzpan, lo que era Poza Rica, y lo que era el centro de la ciudad, lo que era El Bajío, Aguascalientes, León, Salamanca, Irapuato, Querétaro, o sea que había trabajo para todos lados. ¿Cómo conoció usted a Antonio Peña y cómo le hizo esta invitación para irse a la triple A, que era una nueva empresa donde a lo mejor muchos no sabían si iba a funcionar? No, lo que pasa es que esto ya tenía un plan, o sea, Televisa ya le había pedido a Paco Alonso que hiciera las giras, las giras a toda la República, y Paco Alonso no quiso. Antonio Peña le habló, le habló Televisa a Antonio Peña y le dijo, oye, te quieres hacer cargo de triple A a nivel nacional, crear la empresa, o sea, ser el operativo de estas. Y Antonio Peña tomó la batuta y sí, pues le pegó y pues Antonio Peña tenía un talento para eso y lo prendió y lo agarró. Y de ahí, pues toda la gama del elenco fuerte que tenía el Consejo Mundial, pues se fue para la triple A, ¿no? Fue una desbandada impresionante. Dinamita, perro guayo, creo que era octagón, un servidor, era Fuerza Guerrera, Blupante, era Ángela Azteca, o sea, se reforzó, se reforzó muy bien la empresa, pero pues ahora sí que yo creo que ni mismo Antonio Peña imaginó todo esto, porque pues Antonio Peña fue luchador. Nada más que se truncó su carrera porque se fracturó, se fracturó tibia, tibia y peroné, y ya no quiso seguir luchando. Entonces entró a la empresa mexicana de lucha libre, sugeriéndole a Paco que quería ser mi representante, como era este señor Suárez del Santo, Antonio Peña quería ser lo mismo conmigo, ser mi representante, pero Paco Alonso no lo, le dijo que no, dice, no, dice, yo te necesito aquí en el movimiento operativo aquí dentro de la empresa, y fue así como se quedó él en la empresa mexicana de lucha libre, y sí, tuvo mucho éxito ahí en la empresa, produciendo grandes llenos ahí en la Arena México, hasta que le llamaron la atención lo de AAA. Órale, y a raíz de aquí, en la AAA cambió la manera de ver la lucha libre, tanto a lo mejor los beneficios de ustedes como luchadores profesionales, en cuanto a lo mejor, un mejor trato, este, o mayores ganancias, comodidades. Bueno, uno de los planes de Antonio Peña era eso, que se dignificara al luchador, y sí, empezó muy bien AAA, la atención que se nos dio fue muy diferente, diferentes hoteles, diferentes, pues yo así que trato a los lugares donde íbamos a luchar, fue algo muy diferente al que teníamos, lo que pasa es que pues todo lo bueno que era Antonio Peña empezó a amadearse con la gente de Televisa, y pues empezaron a bajar las entradas, a bajar las garantías, este, empezando a bajar los tipos de hoteles, todo empezó a decaer, ¿no? Entonces, este, pues se sufrió, se sufrió el cambio, el cambio de, este, de Antonio Peña, pero, este, pues la empresa siguió, siguió y... Gracias. 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 Gracias.